¿Cómo siento las horas cuando estoy contigo? Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y nada Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías ¡Suscríbete al canal! Cuando tú me miras, mi corazón palpita No puedo parar en ver tu linda carita Hermosa chiquilla, te ves más que linda Tus ojos hermosos brillan tal como perlas Te miran y me encelo, no soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Siempre que me llamas, tu voz a mí me mata Me dices que me extrañas y me quieres ver Nadie se te iguala, no voy a regarla Para qué perder si tengo una bella mujer Te miran y me encelo, no soy el más perfecto Pero por ti daré al cien y más Me prendes con tus besos, eres lo que yo anhelo Gracias por entrar a mi vida Gracias por entrar a mi vida Y ya te miran y me encelo, no soy el más perfecto Y ya te miran y me encelo, no soy el más perfecto Y ya te miran y me encelo, no soy el más perfecto Todo cambió, amor, cuando te veí De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no me imagino Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no me imagino Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Y antes que pase el tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que ya Escucha por favor Déjame decir que todo te dé Y no hay como explicar Que eres el amor de mi vida Simplemente así lo sentí Cuánto te vi Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Te sorprendió todo de ti Y sorprendió todo de ti Y sorprendió todo de ti Sé que eres el amor de mi vida Sé que no es fácil decirte algo Yo tampoco lo espero Pero así es el amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Y antes que pase el tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te amas Escucha por favor Déjame decir que todo te dé No hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuánto te vi Desde muy chaval Me enseñaron a ser hombre Mi apa me traeba cortito Es por eso que para el trabajo No me aguito Mi madre me llama Ernesto Y soy el guarro pa'l equipo Conozco la vida Fue el primero trabajando Junto al difunto Panchito Éramos amigos Pero todo estaba escrito Se le extraña al compañero Gracias por lo que vivimos Y con el poli soy derecho Al igual que con el ponch Gracias por tomarme en cuenta Sal, ven que me vale polvo Saludos pa' los galvanes Bus que saben que rollo El radio frecuente ven adiando al dios vuelo Allá por el sinitagüe Hay veces que extraño Al millarcito chavalones Con razones personales Les entrego las labores Aquellos momentos Cuando iba pa' la labor Para regarme los locales Aunque sea docente Sigo siendo dos carnales Yo ya traigo a jerarquía Y eso es lo que más les arde Tengo gracia pa' la cora Soy doble desde la cora Soy un chavalón de altura Y las morras me procuran Aquí me avienta un gallito Tra, recando en San Pedrito Como hace rato les dije Soy el guarro pa' el equipo Yo ya traigo a su carnal Yo ya traigo a su carnal Y las oligas me pide Yo ya traigo a su carnal Las oligas me parchealth Amén. 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 Amén.